Los peruanos somos muy parecidos, compartimos en familia y las sudamos en la chamba. Porque claro, todo trabajo tiene su esfuerzo. Hacer cumplir las normas es lo nuestro. Y aunque a muchos les moleste, debemos esforzarnos por hacer lo correcto. Y sobre todo cuando se trata de cuidar a los que más amamos. Todos merecemos respeto. Somos como tú y nuestro trabajo no es por molestarte, es por cuidarte. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.